Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracini y hoy vengo a traerles otra entrega de Kiosco de Eleza, esta vez Chiqui Wanted. Un músico, un trapero que en verdad me encanta, me encanta la música que hace, me encanta el estilo que tiene. Lo que valoro de él es que banca la suya, loco, que tiene una idea bien concreta y no renuncia a hacer lo que a él le hace bien. Un trap bien asqueroso, bien oscuro, pero con una calidad de la puta madre y de verdad una buena entrevista con un músico que admiro mucho. Pero antes los correspondientes saludos, un saludo para Franco Azul, Jorge Suárez, Alejandra Gasualdo, Nunca Falla, Adir, Adsebrud, un tremendo nombre, no sé si se pronuncia así, perdoname, loco, si no se pronuncia así, Violita Domínguez, Pablo Smirchi, Vanina Domínguez, Vanina, un saludo grande, Diego Echenique y por último Luis Heredia, muchachos, muchas gracias por su ayuda, la valoro un montonazo. Así que sin más chicos, arrancamos con la entrevista de Chiqui Wanted que de verdad nos cagamos la risa y es una máquina. ¿Qué haces, animal? ¿Cómo estás, Chiqui? ¿Cómo estás, Maurito? Hace una hora que estamos hablando. Sí, papá, hace rato que estamos hablando, mejor que no nos escucharon. Ah, irreproducible, ¿no? Lo que hablamos. Sí, papá, irrepetible. Chiqui, ¿qué onda? Vos empezaste con las batallas, ¿vos qué opinás de eso? ¿Seguís mirando freestyle, batalla? O sea, batalla, no, no freestyle, freestyle tirá siempre, freestyle tirá siempre, pero ¿qué sensación tenés vos con eso? Cuando empezamos a competir, la batalla era la mejor. No solo porque éramos más guachines y la vivíamos más al 100, sino porque en las primeras batallas casi que está la escena argentina. Obviamente no, porque la gente viene de otro lado, pero éramos nosotros, yo empecé con el Dani, éramos nosotros, nos cagábamos de risa, nos ordeábamos entre nosotros, y más que nada evolucionábamos, hasta que se renotaba la evolución. Pasaba una compes sola, que era una semana, porque todos los fines de semana íbamos a una competencia. Acabás hasta más, porque un día estaba otra, el sábado estaba una, el domingo estaba otra. Y nada, era evolución constante, no solo evolución, sino que también obviamente íbamos a arranchar, ahí se crearon muchos grupos. Más que nada, yo creo que el principio del freestyle fue no solo importante para lo que hoy en día es la escena argentina, sino para cada artista en particular. Cada uno vivió distintas cosas, cada uno agarró un estilo distinto, y yo creo que mínimo hasta el 2016 arrancando, capaz no, 2015 terminando, el freestyle era, era la onda, era la vuelta. Pero después fue raro, porque se empezó a hacer moda, antes de que rompa el quinto escalón, ya se empezó a hacer moda bastante, más que nada de gente que venía a rapear, no de público, que venía a ver, sino gente que venía a competir, y posta que aparecieron un par de fantasmas, largo, que a nosotros nos remolestaban porque rapeaban cualquier humo, y en ese momento que mirábamos a China realmente nos molestaban, ¿me entiendes? Ahora uno rapea cualquier humo y ni me interesa. Hoy en día mirá tipo el FMS, por él. Y mirá, es inevitable no ver algún clip, algo, ¿viste? Pero no, no. Las únicas batallas que miro hoy en día son las mías viejas, pero porque me dan nostalgia. Claro. Aparte yo mataba, ¿eh? Yo mataba, fuera de joda. Más allá de la del quinto escalón y eso que no son muchas, las verdaderas, la de Irlanda, la del Campito, ¡buah! Esas batallas son sangrientas. Pero bueno, yo creo que mirá, el freestyle hoy en día es un producto y no está mal que se consuma como se consume, porque ya es demasiado masivo, y más que nada es un entretenimiento para niños, que no está mal, pero en su momento tuvo su época dorada y también sirvió para crecer una banda a nivel, una banda. Si no, seríamos todos remochos. Yo escucho tus letras y a veces te vas a la mierda, te vas a la mierda, y a mí eso me encanta. ¿Qué opinás vos del tema de la libertad artística y la cuestión de dar el ejemplo a uno, dicen, y hay que ser real? ¿Vos qué opinás de todo eso? Yo creo que en todo hay que encontrar un equilibrio, yo creo que nada es un extremo del otro, pero sí, yo creo que el ejemplo no se da en los temas. El ejemplo se da como persona, día a día, como vos te mostrás, cómo te basás justamente en los temas, pero en los temas es tu música. Está bien, hoy en día podemos tener reproducción y todo, pero yo no empecé a hacer música por las reproducciones, ¿entendés? Y tampoco me fui desarrollando por eso, tampoco apunto a eso, yo apunto a crecer a nivel talento. Así que nada, yo creo que la gente tiene que entender y separar, obviamente hay límites. O sea, yo no me voy a poner a hablar de cosas re crudas en una canción, un ejemplo, no sé, Eminem, por ejemplo, hace canciones de violaciones, y las hace basadas en una historia, cosas así, y bueno, y está bien. Y de última, qué sé yo, Eminem sabe cómo expresarlo y la gente va a entender la diferencia. Pero si vos sos Juanito MC, no da, ¿entendés? Claro, pero ¿no creés que también hay mucho de que se le exige mucho al artista? Cosa que no tiene por qué responder, tipo, hey, escuchan chicos, y esos chicos tienen padres, vos no sos el responsable, no te rompe los huevos eso, que te digan... Sí, yo creo que sí, que como vos decís, es algo que está re mal, porque al artista no tiene por qué decirle nada, primero porque vos no sabés quién te está escuchando. Te podés escuchar de 18 años, de 11 años, de 60, y vos no podés controlar eso porque eso es internet, me estarías pidiendo que controle internet y es imposible. Y como vos decís, los padres por algo están. Pero también creo que eso termina cuando al artista no le da importancia. Yo no le doy importancia, no me lo dicen mucho igual, pero no le doy importancia. Mientras que la gente que me escuche sepa la diferencia entre lo que yo canto y lo que yo doy de ejemplo, o lo que hago, yo creo que eso es lo más importante. Y eso es realmente lo que necesitamos porque el público tiene que madurar. Porque no es quién tiene la culpa, ni esto ni lo otro, no. Porque la culpa no existe porque, primero que todo, que yo sepa, la gente no solo escucha música. Y los malos pensamientos, las malas influencias y todo, vienen de miles de cosas, del día a día, no solo de los temas que vos escuchás. A ver, no es que vos escuchás un tema y te volvés loquito a la calle, ¿me entendés? Y salís a la calle loquito. Es todo, todo es un poco de todo. Es como una película, vos no ves una película de Gunther y después salís a matar gente. Claro, y no solo eso, sino que es entenderlo como arte. ¿Me entendés? Vamos a poner un ejemplo de un cuadro, que está bien, es mucho más abstracto. Pero en un cuadro. Capaz hay una pintura, no sé, medio violenta o una actividad sexual medio rara, pero tarde o temprano es lo que se le ocurrió al chabón pintar. Y es un cuadro. El chabón agarró y dijo, uh, saco una foto y esto es así. No, y lo mismo son los temas. Es más, de hecho, no sé cómo tendrán la manera de grabar los otros artistas, pero yo ni escribo. Yo me meto al micrófono, van, van, y a veces me ocurre una revoladura y cosas así, como vos decías, a veces me voy a la mierda. Pero también ese es el chiste del tema. También es el chiste del trap, obvio, ¿no? Pero bueno, más allá, obviando eso. A mí algo que me llama la atención de tu música, aparte de eso que te digo, es que hay como un hilo conductor que hace que todas las canciones se parezcan. Y hay algo que me parece fantástico, que es, no se te entiende cuando estás cantando. Tenés que prestar atención y tenés como un tono, digamos, de como hablando para adentro. Eso está adrede. ¿Y por qué lo haces? Eso, en realidad, también tiene mucho que ver con la música que yo consumo, o sea, estadounidense. En Estados Unidos ya hay un estilo, hace añares, que se llama Mumble Rap, Mumble, se escribe. Y es un poco eso, es el, no va al buceo, pero como, ¿viste que los negros rapean como? Sí, sí, sí. Es eso. Y yo, sin hacerlo adrede, en el sentido de quiero hacer esto, nada, es lo que yo agarré y es como empecé a rapear. Pero sí, sí, es parte de todo. Es parte del nuevo lenguaje, es parte de tener que entenderlo. Porque también, aunque no lo creas, lamentablemente, como la música en Argentina se pegó mediante las batallas y el público generalmente es menor y chico y niño, escuchan la música sin ni fijarse en la letra ni en nada. Eso es una verga, ¿no? Es una mierda, hermano, pero no hay que echarle la culpa al público, hay que educarlo. ¿Me entendés? Entonces, yo, por ejemplo, me podría enojar porque la gente me dice que no se me entiende. Pero no me enojo, al contrario, agarro y sigo sacando música y sigo poniéndolo y sigo mostrándoles por qué no se me entiende, entre comillas, para que el público lo entienda. Porque a mí no me interesa solo que digan sí, sí. No, me interesa que ellos solo lo piensen. ¿Me entendés? Que digan, uh, esto por lo otro, uh, esto lo conecto con esto. ¿Me entendés? Claro, pero creo que eso es culpa también del tema de lo esporádico, efímero que es todo, ¿no? Como que siempre tiene que haber cosas nuevas y capaz que una pieza tuya no la podés... Una pieza, parece que te estoy diciendo algo re mal, pero una canción tuya capaz no se puede interpretar en una sola escuchada, ¿me entendés? Tenés que tomarte tu tiempo, pero hay una cuestión de no, ahora todo rápido y los pibes están así, ¿viste? Como que todo tiene que ser acelerado. Entonces, digo, vos te debés matar haciendo algo, una canción, una letra y no es para escucharlo una sola vez. Sin duda, yo creo que el público se malacostumbró a exigir tanto a los artistas como a los creadores de contenido en YouTube, a lo que sea. El público exige y no está mal porque también es su lugar de público, pero yo creo que antes de exigir hay que saber qué es. ¿Me entendés? Como decís, vos no podés saber qué es viéndolo una vez sola, o esto, o lo otro. Es así, y mismo no se trata solo de cuántas veces lo ves, sino de cómo lo ves, en qué situación, cuándo. ¿Me entendés? ¿Me decís que es culpa del público que no sabe o del mercado que hace que todo sea, ya tiene que haber siempre cosas nuevas, siempre cosas en tendencia? ¿Es del público o de la industria? Es culpa de todos, obviamente que la industria tiene una gran culpa porque si vos ves que algo funciona mal, está bien, obviamente que funciona mal y da plata, ¿no? Pero si vos ves que algo funciona mal y lo dejas ahí solo por beneficio, también es tu culpa. Y del público también porque tampoco se toman el trabajo de investigar o de esto y lo otro. Pero principalmente la culpa está en el parámetro de cómo vos decís, de que si no está en tendencia no es bueno, de que si no tiene esto no es bueno. Yo sinceramente, ejemplo, la música que escucho de Estados Unidos no tiene ni 50.000 visitas. También escucho a los pegados, escucho a Gucci Mendes, escucho a YouTube, escucho a Guna, ¿me entendés? Y también consumo el mainstream, pero no hago una diferencia entre una y entre el que tiene 16.000 visitas porque tienen visita o no, ¿me entendés? Para mí son artistas y yo consumo la música y creo que la gente debería hacer lo mismo, tanto con la música como con todo. no está mal tener un parámetro de visitas pero eso no quiere decir que sea bueno o malo. Es más, yo te puedo asegurar que... ¿Cuántos videos entran en tendencia en YouTube? 20, no sé, 30. Yo te puedo asegurar que de los 30 videos que entran vamos a poner que sean todos música, no son todos música, pero ponele dos temas tan buenos en serio, ¿me entendés? y eso solo depende de la gente en que se fija. También es culpa de los artistas que todo el tiempo bregan con eso. Todos los artistas están diciendo ah, somos número tal, ah, tenemos tantas visitas, ah, ¿por qué no agarrás y decís en vez uh, loco, este tema estuve haciéndolo una hora nada más en el estudio y ¿entendés? No, se habla de eso. Solo se habla de cuántas visitas tiene, de qué puesto está, eso es gran culpa y como decís, eso va por la industria, pero el público también podría no comprar eso. El público decide comprarlo, ¿me entendés? Porque si hay uno que te está diciendo yo soy número uno, número uno, número uno, estoy número uno en los billboards y esto y esto y vos decís uh, el duro, el duro, sí, pero si ese dice estoy número uno en los billboards y vos decís y tu tema es una mierda, está número uno pero es una mierda, ¿me entendés? Un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero todo depende de con la que corre la gente. Los artistas hoy en día corren por la gente y es así, es más, si la gente te dice hacete un reggaetón, si vos tenés un millón de seguidores y 900 mil te dicen hacete un reggaetón y vos tenías un rap, vas a hacer un reggaetón. Claro, definitivamente. vos en realidad tenías un rap y vos querías sacar un rap, ¿me entendés? Y hablando de esto, a mí me ve bien en todas tus redes, por ejemplo, tenés un engagement, un público muy fijo, muy fiel y algo que a mí me copó es que en los comentarios, por ejemplo, la gente aporta sobre tu música, no es, dame manita arriba y vas a tener bendiciones para toda tu vida o pelotudeces así que cagan las canciones comerciales, digamos. Vos tenés un público que como calculo que se retroalimenta, ¿no? Todo. Vos debés leer y decir, mirá, está piola lo que están diciendo y ¿cómo creaste eso? ¿Vos cómo creaste un público que porque, por ejemplo, en Spotty tenés 70K de oyentes mensuales, es una banda, ¿cómo creás un público que te banca en todas? Mirá, como vos decís, yo en casi todas las plataformas tengo un número muy parecido porque justamente tenemos un número orgánico que es algo que está muy bueno. Más que nada, no solo por el hecho de tener un número orgánico, sino porque es lo que realmente te lleva a saber realmente cuánto público tenés, a saber qué quiere el público, qué le gusta, qué no le gusta, porque es un ejemplo. Yo también puedo comprar visitas, ¿entendés? Y yo puedo, en vez de tener 60.000 visitas, puedo tener 250.000, pero ahí ya perdí el rastro de mi público. Yo creo que lo creamos y lo generamos primero que todo con eso, con ser orgánico, con siempre respetar el número, que si un tema fue mal, bueno, fue mal y ya fue, ¿entendés? Y nada, y dejarlo ahí. Y es como decir, está buenísimo eso que comenten, porque los comentarios los leo todos, todos. ¿Sí? Del primero al último. ¿Y los haters cómo te llevas? Porque si lees todo, te cruzas con haters. Todo. Y los haters, vos sabés que se revuelan a veces. Porque está el hater que hatea, que de última tira la mala, que te cagás de risa y ya fue, porque ni cabida, y está el hater que se empecina y te bardea y te tira para abajo y te bardea todos los videos. veo... O sea, pero te veo que... Los haters son más pendientes que los fans, ¿eh? Y son fans, son fans, escuchan tu música, seguramente. Aparte, no te olvides de esto, mirá, esto es una gran verdad. En internet, el odio no dura nada, porque la gente no te odia, de verdad. Claro. Te ataca, novio, pero no te odian, de verdad. La gente no te está odiando, de verdad. Porque primero no te odia por algo que hiciste, solo te odia porque, no sé, tuviste problema con uno o tal te bardió o esto y lo otro. Y después, nada, el mismo que te odió por una cosa, sacaste un tema que le re gustó y ya fue, te ama. Claro, seguro, pero te veo entero, ¿cómo hiciste ese laburo vos? Porque a mí me interesa, yo soy creador del contenido, ¿cómo me interesa saber cómo las personas encaran el gteo? Todos tienen su manera. ¿Vos cómo laburaste eso? Y yo, sinceramente, siempre entendí que si vos lo pones en una balanza, tenés mil personas que te hablan bien y el día que te hablan mal y yo creo que eso es lo más importante porque también, si no, uno es muy egoísta, boludo. Yo entiendo que el gteo pesa y a uno no le gusta pero dale la misma cabida a lo que te están diciendo la buena. Claro. O sea, fíjate en esa gente, aparte, esa gente es la que realmente te está dando la mano, ¿me entiendes? Y aparte, el día de mañana el que va a pagar una entrada para tu show no es el hater, ¿me entiendes? Vos le tenés que dar la mano y estar con tu público el bueno. Pero bueno, yo el gteo lo afronto así, cagándome de risa. Digo, mira este hijo de puta que volador se pone a volar toda esa y después no sabe ni si yo lo voy a leer o no lo voy a leer. Gasta tiempo al pedo, energía al pedo. Cuando podría estar comentando algo que le guste o viendo algo que le guste. No sé ni para qué lo ve si no le gusta, ¿me entiendes? Yo las cosas que no me gustan no las veo. ¿Viste cuando te mandan un texto así y decís, hermano, mirá todo lo que querías alargar? ¿Qué charla que te voy a contar? Mirá, esta te va a sacar de risa. Una vuelta, nosotros, no sé, 2017 habrá sido, estábamos haciendo videoclip, todo, estábamos trabajando fuerte, de calidad y todo, y tengo un amigo llamado Online, ahora está empezando de hecho un nuevo ciclo musical, todo, yo lo estoy ayudando, estoy como haciendo el management y nada, en ese momento como que la gente lo hateaba mucho, él también tenía un perfil muy bajo, era bastante vergonzoso, tímido, estábamos hablando hace tiempo, ¿no? Y había un chabón que se empecinó con él, loco, y se empecinó en serio, ¿y qué hacía? Le mandaba amenaza con un número binario, le comentaba los videos 0 1 0 0 0 0 1 1, ¿viste así todo mensaje? Te lo juro, y zarpado, y así, ¿eh? Y le decía que una banda amenaza y le decía que sabía dónde vivía y que lo iba a matar, y que esto. Pero el tipo tenía que codificar el mensaje. Imaginate, boludo, una locura, el chabón se empecinó, pero en serio, y nada, y yo me cago de risa, de hecho, en ese momento nos cagábamos de risa, decíamos, ¿qué es este hijo de puta, boludo, qué le pasa? Igual también, bueno, son nenes, para mí, obviamente nosotros ahora somos más grandes y lo pensamos ya en el lugar de persona grande y no sé, si vos decís todas esas cosas es porque por la cabeza tenés un requilón, ojo, no quito que haya algún tocado grande, pero para mí la mayoría son nenes, boludo, que te están bardeando por bardearte y ya fue. Me gusta tus videos, chiqui, tipo, tenés un montón que son simples, pero son muy prolijos, tienen una buena calidad, ¿qué los hace? ¿Quién tiene la idea? No sé, no sé, estás vos, tenés animaciones, tenés videos en los que estás con mucha gente, pero me compran eso que estás vos solo tirando pasitos, ¿viste? Y son muy prolijos, no sé, me encantan. ¿Qué tienen de diferente? ¿Me lo explicás, me lo traducís vos? Mirá, yo creo que siempre mi estilo se marcó un poco por eso, por la originalidad, tanto la forma de rapear, yo cómo me muevo frente a la cámara, entonces eso es algo que ya viene conmigo, de hecho, yo siempre tuve esa manera de desenvolverme en cualquier ámbito, ¿me entendés? me gusta hacer show, me gusta forrear, por así decírtelo, pero no es del lado del dinero ni nada, sino como de, yo estoy tranquilo, ¿me entendés? Yo hablo mío, estoy contento, siempre eso en la vida, eso principalmente. Y nada, después los videos, sí, yo soy una persona que consume mucha música y no solo con la música, se fija mucho, realmente soy un fanático, soy fanático del movimiento hip hop, hasta mismo me gustan los videos que hacen los más pegados en el pop, a mí me gusta el negocio en serio, yo lo veo y lo consumo no solo como artista, sino como fanático, en serio, me gusta, me meto. Y nada, obviamente siempre uno trata de llevar lo que más le gusta y lo que más ve a lo de uno, con su mensaje, pero siempre decir, quiero llegar a ese nivel, yo me manejo mucho por eso, ¿me entendés? No tanto, uh, quiero que se vea así, sino quiero llegar a ese nivel, quiero hacer algo que se vea a ese nivel. Y nada, siempre las ideas, sí, la principal siempre la tiro yo, mi manager Kiesa me ayuda un montón, porque tenemos un pensamiento bastante claro y bastante parecido, también nosotros, entre los pibes que trabajamos, estamos en el sello Capsule, Beltrán y yo, sello número NG, siempre nos ayudamos y todas, aparte somos hermanos, y nada, yo creo que principalmente, siempre más tengo una frescura, esto, en los últimos videos de Nuevo Lenguaje, como vos decís, los videos son más simples, pero a propósito, ¿me entendés? porque yo no quería que tenga una banda de contenido, una banda de información, quería que sean ahí, así como los temas, pum, palo, ¿me entendés? Y es como decir, viene ahí que te guste, me la resuelve, porque realmente nosotros nos pensamos las cosas a nuestro gusto y a nuestra interpretación, y muchas veces fallamos porque la gente no llega a los niveles que nosotros llegamos, nosotros somos artistas por algo, ¿me entendés? O sea, vemos lo que mucha gente no ve, y no está mal, no estoy expresando a nadie, pero es una realidad, así como, no sé, capaz en un video de YouTube de alguien que hace vlogs, vos ves mil fallos en edición y yo no veo ni uno, que no tengo ni idea, ¿me entendés? Pero, pero nada, yo creo que es un poco eso, meterse, 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 yo creo que, así mismo vos debes ver gente que hace un contenido parecido al tuyo y está a un nivel más alto y apuntás a eso, apuntás a eso, a crecer. Yo he grabado temas con una Nikon, toda choriza y lo editamos con VHS y quedó bien, ¿me entendés? Hasta con un celular hemos filmado y así mismo, bueno, estamos filmando con calidad. Chiqui, definitivamente sos el artista, de verdad, ¿eh? Que más vi sonar en la lista de mejores amigos. ¿Qué se hace de eso? Y mira, ahí está, ¿viste? Ahí se juntan dos cosas, se junta primero que por suerte la gente piola, por así decirlo, la gente que está ahí, que disfruta la música, que disfruta arranchar con los pibes, estar ahí activo, me escucha, pero también mirá qué cosa, ¿no? Por algo lo ponen en mejores amigos. Porque la gente critica mucho a la gente que escucha Chiqui Guante, papá. Definitivamente. Lo he visto más de una vez. Pero sobre todo me refería a un público femenino muy grande. ¿Ah, sí? Y lista de mejores, tipo, de verdad te digo, no te estoy verseando. Mira vos, la puta, pasame, boludo, porque a mí el público femenino me pichea bastante, no porque no me quieran ni nada, sino que nada, también, no sé, ejemplo, sale el tema de Dalex, más linda, y sale Coupé de Chiqui Guante y claro, para vos sabés, para una lista de mejores amigos, para la foto, siempre me van a poner a Dalex. Pero, pero mirá vos, me sorprendés, Mautito, ¿eh? No, 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 doy fe, doy fe porque lo he visto un montón de veces y vos sabés lo que se publica en la lista de mejores. Claro que sí, papá. Así que hay presente como himno. Mirá, tengo, tengo un par de, de frases, de tus canciones y es como un ejercicio que dice como los artistas y vos lo que tenés que hacer es responderme qué significa, pero volándote, ¿viste? Puede ser lo que vos en serio creas o flashear cualquier cosa, ¿no? ¿Te animás a jugarlo? Sí, obvio, obvio. Ahí va, mirá, arrancamos así, le compro ropa de encaje, se comió todo el personaje, ¿a qué vas con eso? Esa es como que, a ver, lo primero, lo literal que significa la barra es, bueno, justamente que le compré ropa de encaje y se comió todo el personaje como, claro, le compré ropa de encaje y flasheó que no sé, que soy upset y que la llevo al shopping y que vamos a comprar Gucci, Prada, y se comió esa película y yo le estoy haciendo un regalo, ¿me entiendes? Pero, pero bueno, nada, también es un poco eso, es como, como el forreo, como hablar de eso, pero más que nada, sí, claro, se comió todo el personaje, flasheó que, que le compré una ropa de encaje y que íbamos a comprar todo el shopping, y no, no da la chequera. ¿Cómo te llevaba con lo interesades? O sea, sea hombre, mujer, trans, ¿cómo te llevaba con eso? Mirá, por suerte yo tengo un círculo muy cerrado de amistades y nada, no hay uno solo que sea interesado ni interesada ni nada, por suerte, pero vos sabés como es, mientras más sonás, si vas teniendo más reconocimiento, si vas acercando más gente, pero yo creo que es eso, el que se acerca de la nada y también se acerca así con toda la cabida es porque algo quiere, nadie te da toda la cabida de onda, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, si te están dando toda la cabida es porque algo buscan, y no está mal, porque también, vamos a ser sinceros, todos tenemos interés por algo, yo creo que uno tiene que saber hasta dónde jugar con eso, yo me cago de risa, aprovecho, porque vos sabés, hay que aprovechar siempre, no hay que hacerse de boludo, pero hasta un punto, ya cuando veo que se vuelan, sea hombre, no sé, un ejemplo, yo capaz conozco un amigo nuevo, un chabón nuevo, y todo piola, todo piola, limpito a casa, y no sé, de la nada quiere hacer un tema conmigo, le digo, que volante. Esa cara le tirá, esa cara le tirá. Claro, y no sé, y una mujer lo mismo, nos vemos, salimos y todo, pero de repente me manda, no sé, una foto de un vestido que sale de 12 mil pesos, ay, qué lindo, me la compraba. ¿Te pasó eso? ¿Qué pasa? Aparte, no sé qué onda, pero sabés que la gente flasha que no sé y nosotros somos millonarios. No, lo peor es que vos, tus letras, ponéle por si se basan en eso, no so de tirar esa. No, nunca hablo de, ando forreando una banda de oro y diamantes y explotando botellas, nada. Pero para, para, esa la que te mandaron un vestido de 12 lucas es real o fue un ejemplo, no más. Sí, fuera de joda, amigos, me han llegado a pedir cartera a Luis Butón y yo le digo, boludo, eso, el cobro trimestral en Spotify, fuera de joda. Y no, no solo las mujeres, los hombres también, amigos, regalame una cadenita de oro, amigos, ¿sabes lo que vale una cadenita de oro? Le digo, regalame una de tus cadenas, a mí un anillo, pará, la concha de tu hermana. Claro, boludo. Qué increíble. Está loca, no para llamar, la tiene registrada Movistar, todo el día llama, la van a investigar, ella se espía, después va a contar. Está buenísimo, encima, porque yo cuando grabé eso, lo grabé así todo al corrido. Y después cuando lo escuché, dije, mirá, todo esto está reconectado por mi pierna. Está loca, no para llamar, es como todo el tiempo llamando, pero no porque a mí me moleste, sino como ya, zarpado, mientras te levantás, tenés siete llamadas perdidas, me ha pasado. Y te levantás ya todo aborrecido, siete llamadas, es decir, la peor. La tienes registrada en Movistar, estás llamando a una banda, hasta Movistar estás sospechando. Imagínate, ¿cuál seguía? Y después, todo el día llama, la van a investigar, ella se espía, después va a contar. Movistar llamó a la policía, estaba mal, dijo, esta está llamando mucho, investiguenla. Así de una. Y nada, y después, ella se espía, después va a contar como que es lo contrario. Al final vino, no, no. Ah, una doble gente. Vino a ver qué hacemos, qué andamos, con quién nos llevamos mal, y fue y le contó. Y eso nos pasó una banda. Y existen una banda, ¿no? Esa. Tanto, tanto espías tuyas como espías que te mandaron, digo. Obvio, sí, ya cuando viste la jugada, ya decís, bueno, necesito mis espías. Si ella no quiere, yo tengo un par de mujeres, le compro de talle XL, culo gordo 19, el 19 es clave. Esa es buenísima. Entonces, así. Bueno, si es que ella no me quiere, obviamente me duele, porque vos sabés, yo la quiero, y ella no me quiere, pero fue, no estamos, no estamos en llorar, tenemos, tenemos con qué entretenernos. Por suerte. Le compro talle XL, es como, le compro ropa en caje, pero vos sabés. Le compro. La luna. No hegemónica. Claro. Y culo gordo 19. Obviamente, es como, para que la gente lo entienda, es la edad, o sea, 19 años. Legal, suave, tranquilo. ¿Me entendés? Pero la verdad, la verdad, porque yo también cuando entro al estrés, estudio también, me fumo unos porros, me cago de risa, hago la música, como te digo, para mí, culo gordo 19 es un user name. Como si la guacha se llamara culo gordo 19. No, 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 entré, entré en esa. Claro. Si entendés, es esta, esa es. Claro. Entró a la monús, y culo gordo 19. Quiero que me hable un, arroba culo gordo 19, boludo. Sí, por favor. Al fin, el ahí Johnson, me tomé un fraco de Poison, salgo a la calle con Fonso, esa me gustó. ¿Es el Fonso que yo pienso? El de los Simpsons. Sí, con un buen armamento, ese. Sí, este es así, igual son dos Fonzos, porque a mí me gusta darle varios sentidos a las cosas, ¿viste? Esto es así. Al fin, el ahí Johnson, Johnson es jugador de béisbol, zarpado, es como, me siento como Johnson, estoy rompiendo, estoy matando, estoy ahí jugando, estoy a full. Me tomé un frasco de Poison, Poison es veneno, y sería como un tacho de queta, por así decirlo, más allá de que me lo tome o no, ¿me entendés? Pero vos sabés, es un frasco de veneno. ¿Te refieres a la sustancia? Salgo a la calle con Fonso es eso, salí, salí en una nota, y flasheé que salía con Fonso. Con un gran armamento. Me refieres a la con Fonso. Y también hay una película, que es tipo de alba chino, que también está Fonso, que es un mafioso. Ah, tiene dos significados, mirá los hipervínculos de la letra, boludo, y a otras ramificaciones, qué bueno. Y esta es la última, porque a mí me encantan estas frases, y las veo en un montón de rapero. Todo es para mi mamá, para que no vuelva a llorar. Y es así, es así. Yo creo que todos los que hoy en día somos autistas, hemos bardeado, y hemos sido rebeldes, y yo a mi mamá le hice pasar las mil y una, y es así. Y la he hecho llorar, y me duele mi corazón, pero es una realidad. Y yo creo que la mejor manera de devolverle eso, siempre es dándole tranquilidad. Está bien, mamá, me tuviste que soportar, y bardía una banda, y vos te quedaste ahí al lado, bueno, ahora vas a estar al lado, pero tranquila. ¿Qué te da más satisfacción? ¿Comprate una ropita, piola, una llanta, una cadena, un objeto, o decirle, ma, toma, te doy esto? Mil veces, mil veces, pero mil veces dárselo a mamá, olvidate. Pero, ¿sabés por qué? Porque, uno cuando se compra sus cosas, obviamente le gustan, y ese esfuerzo de uno, pero, no hay, no hay como nada, como sentir que le estás devolviendo, por lo menos, un poco a tu mamá. Un poco, ¿me entendés? Y es el hecho de que ella también lo vea, boludo, porque también, no sé, yo a veces estoy a full, full con la música, sacando los proyectos, y, y nada, mi mamá está todo el día pensando en mí, boludo, ¿me entendés? Y como todas las mamás, y que ella también vea que siempre está presente, yo creo que es algo increíble. Aparte, amigo, ¿sabés qué? Poniendo un toque sentimental. Yo creo que, lo único que realmente, el día de mañana, cuando la mamá se vaya, es saber que uno le dio lo mejor hasta el último día, y que nunca se enculó, y que aunque a veces uno diga, uh, que rompe bola, nada, se lo guarda, se lo traga, y la mamá siempre artiva, siempre, siempre, siempre en altar, porque eso es lo único, es lo único que te va a dar la tranquilidad el día de mañana, y yo no me podía perdonar nunca, no sé, que la última vez que vi a mi vieja, o la última vez que hablé, hablamos mal, o discutimos, o lo que sea, eso es lo que yo nunca quiero que me pase, a mí es más, qué zarpado me siento, boludo, siempre que, que no sé, que pasa lo que sea con mi vieja, por más chiquitito, grande que sea, digo, no, 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 vamos a solucionarlo, porque, Chiqui, esta es la última, hubo unos dichos de un artista, eh, hace poquito, que, que habló de, guardiando un poquito a la, a la, al, 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 vieja escuela del rap, ah, lo vi, lo vi, sí, qué onda, qué opinás de eso, mira, yo creo que, mira, voy a opinar primero de todo, que, yo por suerte no hago rap, así que, a mí no me bardió, no bardió a mis amigos, así que, no sé, no me atacó a mí, y, y sin duda creo que bardió a una banda, no solo por lo que dijo el rap, sino porque me dio ejemplos que no tenían nada que ver, nada que ver, pero después creo que los que son raperos y eso, ya fue, no le den ni cabida, si a la legal, a la legal, y sin beef, para mí siempre fue un cheto, qué querés que te diga, siempre fue del otro lado, y claramente lo deja con sus pensamientos, y ya fue, yo, no te voy a mentir, respetaba la música del chabón, pero, es como yo te digo, bueno, ¿ves? ahí está, mirá, mirá qué cosa, ¿no? Porque la gente critica a la gente que habla mal en las canciones, pero en realidad la vuelta es hablar en las canciones lo que vos quieras, no hacerte el bueno en las canciones, como por ejemplo él, y después hablar mierda, sino justamente hablar lo que vos quieras en las canciones, y después tener un buen pensamiento y un buen mensaje, igual yo creo que bardió, amigo, porque fue obra de joda que, que los raperos, les cool, sí, lo que vos quieras, capaz no te gusta mucho su música, o lo que sea, pero, antes no venía ninguna multinacional, no venía ningún sponsor, no venía nadie, ¿me entendés? Y los que bancaron el parche, de verdad, fueron ellos, y gracias a eso, nosotros pudimos empezar a hacer freestyle, porque, si no empezaban, si no empezaban los raperos de hija de escuela, armando, no sé, el jalabalusa, o esas cosas, tipo Tortu, esos raperos, Teika, sin ir más lejos, no sé, rapeados, llamados Tip Kranz, ¿me entendés? Esos son los que bancaron la bronca, de verdad, y mala, mala junta, y hay que valorarlo, no te voy a mentir, a mí, la música de un montón de gente no me gusta, tampoco, pero los respeto como persona, porque bancaron la bronca antes, y no sé si Paco Amoroso, y toda esa gente, la hubiera bancado a mí, porque fuera de joda, que cuando se metió esa gente, ya estaba todo armado, y es fácil, amigo, yo no viví todo el crecimiento del rap, pero lo viví desde el 2013, y estaba heavy desde el 2013, y nadie nos daba la cabida, y había un montón de gente que se cagaba de hambre, fuera de joda, no era un chiste, y eso, y eso son otras circunstancias re distintas, amigo, no es lo mismo ir a grabar un estudio con la panza vacía, que ir a grabar alto estudio con Porrito, con McDonald's, como es ahora, ¿me entendés? Yo he visto gente yendo a grabar al estudio, sin un peso, gastando la plata que tenía para comprarse un sándwich en viajar, eso no es joda, eso fue el verdadero sacrificio por el rap, por eso, más allá de que yo no conozca a todos los raperos de vieja escuela, y me gusta o no me gusta su música, yo los respeto, porque ellos bancaron la primera bronca, y esa fue la bronca principal, y la más fuerte de todas. Qué buen cierre, Chiqui, muchas gracias por tu tiempo, amigo, la rompiste, vos, Maurito, sabés que te dije, papá, me recibe tu contenido, me recibe que me hayas hecho una entrevista, aparte como persona me parecés crack, y nada, boludo, bien ahí que pudimos hablar de esas cosas, me cae de risa, vos sabés lo que hablamos antes, y nada, papá, eso, que la gente lo vea, que estén ahí activos, y que lo vean más que nada todo como un mensaje, porque yo sé que mucha gente me escucha hablar a mí, y ya se pone en la cabeza otra cosa, y no la culpo, tampoco me interesa, pero olvídense de si me quieren o no me quieren, y traten de entender las cosas como si fuera, no sé, un tablero, que fuera de juega, que más allá de que yo también, no sé, como me dicen que tendría que tener más reconocimiento y todo, hay un montón que también, boludo, y hay pibitos que no tienen ni 700 seguidores, y también la están pasando mal, y estaría bueno que cambie posta la escena, y que realmente se arme un negocio de una vez por todas, y que todos suenen, porque yo creo que está más que claro que no suenan todos, así que nada, vean luego eso, como crecimiento mental, boludo, yo creo que es muy importante para eso, para que como escena, como público, y como país, musicalmente hablando, sigamos creciendo, y madurando sobre todo, porque ya crecimos un montón, pero no maduramos nada. Muchas gracias Chiqui, nos vemos en la próxima, suscríbanse, denle like, dadle lo que quieran, nos vemos cuando nos veamos, guacho. Gracias a vos Maurito, nos vemos papá, guantes.